Al nueve, de lunes a viernes a las trece, Mirta Legrand. A las quince, indiscreciones, con Lucho Avilés. A las dieciséis, Roberto Galán. Los lunes a las veintidós, sin condena. Los martes, Marco, el candidato. Los miércoles, memoria. Los jueves, hora clave. Los viernes, tres minacieles. Los sábados a las veintiuna, el contra. Y a las veintidós, alta comedia. De lunes a viernes a las veintiuna, más allá del horizonte. Y de lunes a domingo, nueve diarios. Esta es la selección ganadora de Canal 9. Que saluda fraternalmente a la selección argentina. Y la recuerda. El honor de la virtud está en luchar, no en vencer. ¡Arriba Argentina! El punto de Walt Disney Sobrehielo presenta La Bella y La Bestia en el centro costa salguero. ¡No te lo pierdas! Rosa Salvaje. El señor Néstor Parodi dice que usted intentó asaltarme. Ya no es su mujer. Voy a tratar con usted ciertos asuntos íntimos que no le concierne. Todos los asuntos de Rosa me conciernen. ¡Le da mucho miedo! Rosa Salvaje. ¡A la celda de castigo! De lunes a viernes a las cinco de la tarde. ¡A la celda de castigo! 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 Caldos no de suiza le ponen más sabor. ¡Tommy! ¡A la celda de castigo! Con los temas musicales del momento Y la fuerza de los chicos y las chicas Que sueñan con el éxito Chance este sábado A la una de la tarde